Con relación a lo que hizo Corazán ahí, en el cielo de altura fue, ay mi madre, pero los chelitos, los chelitos donde están esos camioneros, que son dos pesos para Corazán, dos pesos. Ay mi madre. Bueno, vamos a ver, una joven también está desaparecida, ahí está. ¿Qué es lo que están haciendo? Es rompiendo y vaya. Vamos a ver, los familiares están anunciando que una joven está desaparecida. Vamos a ver, los familiares, con relación a esta joven que está desaparecida, Win Tintín. Tiene las imágenes con relación a esta joven que está desaparecida. ¡Miren la carita! ¡Que le miren la carita! ¡Veamos! Tito. ¿Cómo? Tito me llama. Tito, cuéntame que me dice que tiene una persona desaparecida. ¿Desde cuándo está ella desaparecida? Desde viernes en la madrugada. ¿Cómo se llama ella? Llamales. Ella es muda, suelda muda, tiene problemas. Ella es suelda muda. Y tiene problemas. ¿La edad de ella? 22 años tiene. ¿Cuántos días tiene desaparecida, me dijiste? Desde viernes. ¿Cómo sale ella? La última vez que ustedes la vieron. Bueno, la última vez que ella salió, tú sabes, ella encondió la llave y se le pone una cerradura por dentro y abrió la llave. Sin darnos cuenta, abrió y se fue. Cuando amaneció, nos dimos cuenta a las 6 de la mañana que se vio ahí. Y supuestamente la vieron en Moca, en el cuartel de Moca. Fuimos por allá el sábado, nos dijeron que la habían visto por allá en Moca, en el cuartel. La policía de ella nos dijo que estuvo allá, pero que ellos no supieron más de ella. Y supuestamente un taxista la había encontrado, la había llevado a ese lugar, al talcuestre. Y de ahí no supimos más. No nos damos más explicación de ahí. ¿Acostumbra ella anteriormente salir así por varios días? Sí, se había desaparecido varias veces más. Porque es que tiene problemas, tú sabes. ¿Y ha durado el tiempo que tiene ahora desaparecida? No. Lo más que duraba era dos días. O tres días. ¿Ahora estamos hablando de cuántos días? Estamos hablando del viernes. Estamos hablando del otro día. Ok. ¿La edad de ella? 22 años. 22 años. ¿Dónde vive ella? En el Cibuelito, en la avenida Tua, número 48. En caso de que alguien la vea por ahí, ¿a qué número deben de contactar? Poden contactar al 829-371-6431. 829-373-6431. Ok, gracias. Esperemos verdad que sí, que la joven aparezca sana y saiba. Bien, vamos a Jarabacoa, rápidamente. Detienen varios haitianos. Gracias. Gracias. Gracias.